¡Suscríbete al canal! Al mundo entero por un soñar Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Como la sombra atrás, la luz del sol, dame calor Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor Y despertándome la soledad de mi habitación Quiero volar en tu cielo azul, conquistar tu corazón Soportando muchas tormentas por tu amor Quiero gritar que te amo y andar como un niño tras de ti Aún sabiendo que nunca serás de mí Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Como la sombra atrás, la luz del sol, dame calor Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor Y despertándome en la soledad de mi habitación Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Yo vivo en tinieblas y no estoy contigo Eres la luz de mi camino, solo tú Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Dame, dame un poquitico de amor No me mates más de dolor Te necesito Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti No podré ser feliz si no estás aquí, mi amor ¿Cómo te hago sentir lo importante que eres para mí? Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Enredarme con tu pelo y en tus labios beber, mujer Todo el néctar de tu querer Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Tratando de conquistar un corazón esquivo Que está cansado de amar Y cree que conmigo se va a equivocar Pero no, no, lo que tengo es amor para ti Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti Eres la luz de fantasma atrás de ti Tratando de ti, tras de ti Vacío y en soledad Y así vivo yo Desesperado, angustiado, por eso voy Tratando de ti, tras de ti Enamorado locamente Y así vivo yo Te lo repito una y otra vez Loco, loco, estoy por tu cariño Tratando de ti, tras de ti Quiereme como te quiero yo a ti